Sí, Beck. Ok, ¿cómo me dices? Sí, pues ya empezamos. A otro podcast que cambia de nombre, porque era podcast basurita, pero ya me regañaron. Así que cambia de nombre a podcast pro-procastinador y es el tercero. Hoy estoy con Beck, un dibujante a quien le hemos estado haciendo muchos de tuits últimamente. Hay los que me siguen en Twitter, así que pues habla, habla Beck. El internet está muy rico. No, es cierto. Hola, gente. Nada. Aquí voy a estar con mi amigo, mi gasto de la vida hasta que llevo no desconociendo, pero ya saben, o sea, son esas amistades que ya sientes que duran para toda la vida o hasta que el internet te acabe, pero... El internet jamás se terminará. ¿No dices el capítulo de South Park? Donde... Donde un apocalipsis no se acabó en internet. Ay, el de South Park cuando se metía al... al... al este... a la camioneta es el papá de Stan, ¿no? No, sí, ya me acordé. No, eso no va a pasar. Este... Pues sí, acuérdense que Beck está muy activo ahí en Twitter y de que tiene un Patreon y de que hace comisiones. Así que bueno, hoy tenemos agenda a diferencia de nuestros podcasts donde nos poníamos a hablar a ver qué salía y... y acabamos hablando de lo mismo. Hoy vamos a hablar de Undertale que yo no he jugado eh... de juegos arcade y de las comisiones. Mmm... No, pues... Eh... ¿Quién empieza hablando el tema? Puede ser yo, pero creo que seas tú o tú que eres... Mmm... Que no poses así en carne propia del juego, pero... Sí. Imagino que por tanto gameplay y por tanta gente diciendo ¡Ay, no! ¡Es juego! ¡Le llegan los films! Es que... Sí, de hecho este... Pues he visto por ahí un par de reseñas pero no mucho porque ya ves que dicen ¡No, no! No te spoilees llega virgen al juego y pues algunos gameplays y fanarts y cosas que dicen por ahí ya ves que de repente es imposible no enterarte de cosas aunque no quieras o sea, de repente es así de ¡Ay, ya me enteré de esto y de aquello! Además de la ficación este casi sexual que tienen por los esqueletos así que este... No, no entiendo eso de que... Ok, puede entender que... Pues todo pero... Bordo No, eso es una regla de internet No, por supuesto pero... no sé si admirar o sentir miedo por el tipo que si tenía como imaginar un pene a Sans es azul es azul y yo pues... bueno... que onda se supone que es una... ok, una energía que Sans tiene se vuelve a leer y quiera apoyar la industria a Game de Steam bueno, yo nunca tenía Steam porque no soy de... o de PC soy más de consolas tengo ahí una... una Wii U y pues... Créate... Créate una cuenta de Steam perro ahora Pero yo estoy comiendo pero... voy a que voy a que voy a que que profesional No No, yo sé yo sé pero... Es que... yo quisiera tener Steam pero... si... si puedo explicar es por qué estoy haciendo comisiones es porque quiero una... quiero comprar materiales para... para sostenerme y todo eso sobre todo sueño de un ilustrador o sea... eh... vivir de... de sus monos chinos y que la gente lo cumple constantemente o que en Patreon y todo eso pero... en la computadora que tengo no... no es óptima para... para tantos pedos o sea... apenas que los demulador tipo Game Boy y todo eso pero... y le pusiera... un juego un poco más moderno pues... pero... lo bota mira... mira... y pues eso mira... yo tengo una laptop este... una laptop... ay deja... espérame tantito es que tengo abierto aquí el WhatsApp web y de repente es una notificación muy alto te decía que yo tengo una laptop es nueva pero finalmente las laptops no están hechas para... para jugar para... si para... no son gamers o sea es una laptop para finalidades generales sin embargo... eh... mi laptop es capaz de levantar sin ningún problema el Skullgears y... por lo tanto supongo yo que el Undertale porque tienen las mismas... este... especificaciones... bueno... te piden lo mismo... entonces yo creo que... que tu computadora igual y si levanta el Undertale... levante el Skullgears por lo menos que es como el Stemple de... de los juegos que tienes que tener este... en Steam porque siempre está de oferta... siempre, siempre está de oferta... hasta en 30, 20 pesos lo he visto... también el del Angry Video Game Nerd está... lo puedo correr yo... el... algunos de los juegos gratis que dan también luego los puedo correr... es más... en esta computadora y en una que tenía... en mi esposa antes... bueno que ahí tenemos porque no sirve... que compró hace como 10 años... el Silent Hill 2... y el Resident 4 corrían también sin problema... entonces... a lo mejor tu computadora si da para algunos juegos no tan... demandantes... que no requieran aceleración de gráficos pues... ah... esto sí... pero... volviendo con el tema... ajá... no sé... para... para... para no... para no... ser tan complicado el tiempo contigo... vamos a hablar pues... de lo principal... no sé... cuéntame... la experiencia que has tenido hacia... el título... el título... porque no has jugado... en... como dices... mi teléfono... mi teléfono... mi teléfono... mi teléfono... mi teléfono... todo eso... que... que... que te la hace a ti... o sea... que te la hace a ti... mira... le traigo ganas... desde cuando... la cosa es este... que primero... no tenía la computadora... es que hace cuenta que... este... no tenía... computadora... porque se ve descompuesto... y luego hace como... año y medio... revivió... bueno... logramos así revivir... pero duró poquito... empecé con el canal... si duró poquito... y sobre descomponer... y conseguimos otra... y se descompuso igual... pero prestada... y de hecho... me puse a hacer videoblogs... y eso... entonces fue por el tiempo... que dijabas... que quisiera comprar... donde el teléfono... que tenga computadora... ahora que ya compramos... esta es... la nueva... este... ha sido... del tipo... mira... tengo dinero... o hace falta... esto... por unas u otras razones... son... tengo ganas de jugarlo... porque... mucho... que el fandom... cancerígeno... lo asusté... porque si no... no vería un montón de cosas... pero este... o sea... no vería... no jugaría así... un montón de cosas... de hecho... lo que haga el fandom... me viene y me va... así... como que agarro lo que me agrada de ellos... y lo demás... que haga lo suyo... no... pero más bien ha sido... que no... por alguna u otra razón... no se me ha hecho comprarlo... porque está barato... son 100 pesos... y... 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 pues eso... ah... ah... pues sí... bueno... por miedo a que... la gente me odie... bueno... yo sí he comprado juegos... ajá... eh... no creas que vivo... como... un pirata... con el parche... y el bajo... y... Pirate... Pirate Bay... de llamarle... no... no sé... si compro juegos... pues le compré... el... el... valió... los... dos mil... cuatrocientos pesos... que me pertiene... o sea... lo compré directo de la consola virtual... ajá... pues... pues... ahí he estado... y... los juegos que son tan enormes... pues... que les disfruto... y entre varios juegos los he comprado... pero... ha habido juegos que... llego a mirar... cómo está la onda... que un RPG es muy sencillo... muy sencillo... en el caso de Undertale... que sí... que está mal que... oye... pues... por qué vas a... 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 simplemente... por... bajarte el juego pirata... que... con mucho tiempo en el juego... pero... pues... 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 lo jugué... y... como te había dicho... antes de grabar el podcast... ajá... ah... está... pues... no voy a decir... que está aburrido... está... está divertido el juego... se supone... que el juego te planteaba... de que... eh... puedes hacer... lo que quieres... o... o... puedes ser el... sujeto... más bueno... del universo... y... mato más objeto... de... de toda la tierra... y aparte... aparte el personaje... no te dicen... si es hombre o mujer... o sea... como que... avatar de autoinserción... aparte de todo... ¿no? sí... por supuesto... bueno... eso... 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 digamos... que es un bono extra... ¿no? jajaja... jajaja... pero... no sé... eh... a mí... con lo que jugué a Undertale... pues... pues... eh... eh... mi parte favorita... es la genocida... de andar matando... a todos... como si fuera... GTA... jajaja... entonces... como te decía hace rato... pues... es que... videojuegos... y... sí... pero... el problema... que tengo... con Undertale... es que... cuando puedas... el modo pacifista... pues claro... eres... eh... el... el chico bueno... el chico que respeta a todos... el chico que es tolerante... el chico... el... pinche tumbler... jajaja... 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 eh... el problema es que... llega un punto donde... ya no puedes regresar atrás... y... supone que... pues... hacer lo que se le dé la gana... por ejemplo... hay un personaje... que... la verdad... me caga el personaje... eh... no... no... no sentí propósitos... para dejarlo vivir... pero... tenías que... que... no... el juego ya no me lo permitía... no me permitía matarlo... mmm... y estoy hablando que está siendo... la... el camino pacifista... ajá... estoy hablando de... nada más o menos que de... Asriel... Asriel... que... para... no sé... ya pasó... más de... un año... que salió el juego... puede decir que casi dos... así que te decía... ya tiene más... pero... tiene más años... entonces... ya estamos vivos... pero... eh... ya... ya... la gente sabe que... Flowing... esa... exacto... y pues... Asriel... no me dio motivos... para decir... oye... la gente comete errores... no es cierto... pero... hizo ciertas cosas sin pasar de lanza... así que... entonces que... lo quiero matar... hay que matar... porque... es incutible... el sujeto... eh... hizo su cadero... hackeó... hackeó... hackeó el juego... porque... es parte del juego que se hackee... ajá... eh... no... spoiler... odio en internet... pero... eh... le voy a poner ahí un literito... spoilers... ah... que soy una persona de... ya... eh... 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 y ahí andaba... una pantalla de colores... una música de pelea... muy buena... definitivamente... pero... cuando juegas el modo pacifista... ya no... la pelea... sino... es... hablar con tu enemigo... para que diga... bueno... que... mejor... tienes razón... se cague ya... o seamos amigos... pero... desintentar atacarlo... ¿no? porque sí... porque me ocurre... ¿qué pasa si... se le intentó atacar? se echa a arruinar el modo pacifista... y lo ataque... y... y se le quitaste... 999... 999... 999 de vida... pero la barra no se bajaba... no... no... nada... 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 ni siquiera... eso... y lo hice... no una... no... no... y ya el juego básicamente... ya... decía... no... es que ya eres bueno... vas a ser bueno toda tu vida... y bueno... pues... terminas... venciendo a... Azrael... después de que se vuelve... el segundo... no sé... tengo ideas... y... y ya... pues... todos son felices para siempre... todos salen al... al exterior... la sociedad... pues ya los trata bien... y... por alguna razón... o sea... no sé en qué repercutió... que... que Frisk... saliera y... y... ¡ah! miren... los monstruos llegaron... los monstruos que querían chingarnos... jajaja... jajaja... pero pues... si les fue bien... quien soy yo para... para juzgar eso... pues sí... el problema que tengo con Undertale... es que... el juego te castiga muy feo... cuando quieres ser... un mal tipo... el modo divertido que me dices... lo que es este... genocida... ajá... porque... eh... matas a todos... por supuesto... pero... te acabas... yo me divertí como Chaco... en todas las peleas... porque... llegan... bueno... por lo que es la pelea de Undang... y de... ¿cómo se llama? y de Sans... ajá... son peleas... muy muy divertidas... o sea... un Bullet Hell... de esos tipos... Toho... pura habilidad... pura habilidad... muy buena... que es que tener ahí... pues... que es cierto... que se echa a mí la perder... porque pues... son... son patrones que tiene... porque estás aprendiendo... paulatinamente... pero... pero bueno... sabes que la diversión... ahí estamos... esto... bueno... de todas maneras... eso de aprenderte los patrones... para superar un juego... cada vez más fácilmente... está presente desde... desde el Atari... o sea... es un poco... apelar a... a los juegos dientes... que... para compensar... un poco... lo poco que se podía meter en los... en los... en la programación... pues... optaban por la dificultad... injustamente extrema... que... desembocaba precisamente... en tener que aprenderte los patrones... no... no... y aún así no está tan sencillo... pero... ya lo acabas... es la que ya... aparece... algo así como tipo... decidirme el psicológico... el que... ah... los mataste a todos... que ahora no quedas en tu alma... jajaja... 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 es bien hecho el pedo... porque te recuerda... todo el tiempo... que tienes un mal sujeto... te acasiendo ya... por toda la vida... es como que... ¿por qué? jajaja... 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 o sea... de hecho el juego... o... directamente te obligas a ser una buena persona... jajaja... jajaja... yo no quiero ser una buena persona... en el juego... jajaja... jajaja... te hace... te hace así como de... mira... siéntete mal... porque... eres muy malo... y tú de... pero... pero yo quiero ser malo... me recuerda un poco... bueno... obviamente... en... un asunto muy diferente... ¿no? ¿sabes cómo me sentí yo... cuando vi... Civil War... en la película... tal cual... la de Marvel... sentía que la película... me estaba diciendo... Tony Stark está mal... todo el tiempo... y yo decía... pero yo estoy con Tony... pero pinche película... huevo... quiere que... yo sienta que Tony está mal... pero yo estoy con Tony... entonces... lo siento un poco así... o sea... por mucho que tú quieras una cosa... el juego... científicamente está diciendo... no... pero... lo correcto... es esto de acá... y... pues... por lo mismo que te dije... por la... por el simple... descaro... así lo puedo llamar... descaro de... de la pelea contra... Asriel... de que... no puedes hacerle nada... y mucha gente... se que... va a llegar a los comentarios... y... va a decir... no... pues que... Asriel... pues hizo... un ser muy poderoso... lo que tú quieras... pero... vale verga... si le pude chingar... una puta máquina hacker... que era un... puto dios... se supone... que era un dios... que ya... Kishi... juego... el... el personaje... se pasaba el juego... por los huevos... ¿Por qué no podía hacerle daño a ese vato? ¿Que quién me detenía? Fue lo que no nos gustó... y pues... ahí también repercute pues... la... moralidad... que... que los fans se crearon... no sé... ehh... me... me... lo que me da la... es que... es exacto... como cierta... discriminación... hacia las personas... tío... no... es que yo desde lo jugué... como... lo que es... un videojuego... no... es que... Esto es regresar... esto es regresar... a lo que estaba hablando bien... en el último podcast... la mentalidad de ello... El no saber distinguir que por mucho que un juego tenga historia, al final del día sigue siendo un videojuego y la intención es divertirte, o sea, no entiendo esta gente que dice, ah, es que como te atreves a no apreciar el juego por la historia y como te atreves a darle más peso al gameplay, es que bueno, es que yo me divertí jugándolo y esto no coordina con la historia. O X o mangas, no veo cuál es tu problema, y pues es eso, o sea, no digo que Dayo sea tan así, pero es la mentalidad de la gente que sigue a Dayo y que lo tiene como máximo exponente, me he topado con muchos así. Hay mucha gente, hay mucha gente así, y pues, por ejemplo, un saludo a Daniel San, me gusta sus videos, pero no sé que me gusten si me dije que no pueda, pues, de hecho, tuve una, le marqué pues mis opiniones hacia juego, y pues él dijo, no, pues que yo maté a Toriel y yo me lo puedo matar a este personaje, pero, no sé, yo le dije que es que yo lo maté y pues yo entiendo que no, es que es que yo hubiera matado, yo hubiera hecho una genocida si yo estuviera en la secundaria todavía. No, eso también, o sea, eso de decir, no, es que no puedo con eso, ya. le voy a poner de todas maneras un vínculo al canal del cuate este, digo le estamos haciendo publicidad es publicidad ¿no? pero este este asunto de de creer que que como ya eres maduro ya no puedes divertirte con la simplicidad es que es como lo de las películas malas dicen o las series malas o lo que tú quieras es que como es posible que te guste si es una mierda y está mal hecho es que tiene o sea a mi me dijerte ¿cuál es tu problema? un poquito el rollo evangelizador ¿no? si pues como te digo el santo es un beso me encanta usarlo pero como te digo no pues que me sigue mi trabajo para mi es como que hay para que echar a perder de eso no 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 yo 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 reafimbo yo sostengo lo que digo si no es más que no creo que sea el mito de que ay yo ya tiene pedazos para los 10 ah si si no yo aparte yo también estoy diciendo como que opinión general ¿no? porque yo ni ni sé que usuario es ¿no? apenas ahorita que que me dices ya voy a ir a ver pero siempre es importante declarar porque la gente se hace unos chaquetos mentales las cosas que uno dice en internet pero ese es el problema que tengo y igual eh que se me hace muy 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 como diría Dross que Dios 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 ay wey perturba Dross ahorita te voy a dar un follow en twitter wey perturba Dross no si dime jajaja de quien la gente depende cabrón cuando le das un spoiler del juego o sea o después puede haber entendido hace un par de meses no sé porque no pues que pero que cuando espérame no pues sí pero ya cuando pasó rato ya cuando el mismo sujeto descarada se igualó gameplays de x o y usuario que todavía se prende cabrón cuando oye en este juego pasa esto como es posible que no me dejes descubrirlo por mí mismo bueno mi política con los spoilers es un poco rara y depende enteramente del del producto en cuestión hay momentos en los que me molestan los spoilers y otros donde no entonces bueno creo que internet se ha encargado de que Undertale sea algo donde no me molesten los spoilers porque lo que te decía hace rato pero si te entiendo también el punto no esa gente que le dices este le dices no oye es que hay un punto en el juego en el que sale una piedra con carita we ah me estás dando spoilers no te odio te voy a matar te voy a destruir bueno no tiene cara pero habla ay cabrón te voy a matar te voy a destruir para que todavía los pasiones de internet te estén más puedo decir que este juego me lo pasó en speedrun para que te digan eres un impuro y no lo disfrutaste hay que quemarlo como el brazo igual ya me lo cabré lo disfruté a lo cabrón pero pues yo como tal que sea speedrun porque es mi crack eso pues traté de pasármelo porque el juego te permite pasártelo rápido porque pues si estos objetos te da todo ya a la mano ahora sí divierte al bajo este mapa o te puedes agarrar a vergasos ya con cargados se agarrarra vergazos pero sí jajaja jajaja ay el verdadero de wild pero pues no sé no tengo tanto problema con understate pero tengo más problemas con el mismo creador con el mismo creador de understate sí no no sé bueno tengo entendido que a lo mejor estoy desinformado no sé a lo mejor es actualización información pero Toy Fox lo hizo understate queriendo crear su propio el mapa con su propia regla sí creo que algo así sabía para sí para sorpresa suya pues el juego pegó cabrón y eso pues a aplaudirse o sea no puede ser que no pues qué mal es sobrevalorado podemos hablar de la sobrevaloración uy la sobrevaloración es que la sobrevaloración no la sobrevaloración mucha gente dice no es que es sobrevalorado sobrevalorado sinónimo de la gente piensa que es bueno pero es malo no pero la sobrevaloración solamente es es como las críticas de metacritic ajá exacto a mucha gente le gusta independientemente de que sea bueno o malo a mucha gente le gusta tal vez más de las que debería nada más es eso no es como que un medidor así de uy es que es malo porque es sobrevalorado o cuando o los infravalorados igual no así de o sea a lo mejor a menos gente de la que debería le gusta pero tampoco significa que sea la gran maravilla o o la octamamar no sé eso sí pero eh Toby Fox es una persona que no soportó la fama pero pues claro se espantó porque no sé si si es que él vive bajo una piedra pues sabrá que pues todo lo que hagas es bad de porno todos y pues como sus personajes casi todos son unos putos furries no me digas no me digas no me digas no me digas metatón de tu pero no si soy culpable también de eso si yo entiendo metatón feliz y todo pues era obvio era obvio que iba a pasar eso más cuando tu productos pues se hace muy viral hay gente que pues hace esos fanarts para para jalarar a tu vico y pues para más fanartón y no no tú deja tú deja de eso cuando tú obviamente partiendo desde el desde el hecho de que quería hacer su propio airbound el el producto es muy muy anime es muy ya no diría Wips pero sí muy que apela este tipo de público y son los primeros en hacer este regla 34 entonces pues no sé de qué se asusta y pues yo que llegué a jugar el juego yo que llegué a saber cosas sobre el juego porque pues sí me acabó gustando ahí como tenía mis disgustos yo jamás lo consideré un juego perfecto yo yo jamás he sido de metacritica de que le voy a poner un 5 yo creo que eso deplora más el trabajo y pues creo que es nada mejor que dar una simple opinión ella pero si pudiera darle una calificación del juego le daría un 7 mira yo daba yo daba calificaciones antes pero desde un video que hice este hablando de una película mexicana deje de darlas porque ay wey que difícil es complacer no complacer que difícil es a veces elegir algo que 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 exprese que resuma con un simple número tú 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 manera de ver un producto por eso muchas veces cuando me preguntan este menos 10 3 3 de 10 sobrevalorado muchas veces cuando me preguntan en las qué opinas de esta película de esta serie este juego que hice nomás les pongo así como de no se está frego o no está feo o si me gusta no me gusta y no me pongo a decirles no es que mira que la disonancia no la rativa y le doy un 3 10 porque no 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 lo que quiere la gente con eso es este crear polémica nomás sí sí pues el como digo onda está lejos de ser perfecto poder tener una historia sencilla y no porque sea sencillo pues hay que ser necesariamente malo de hecho está está buena la historia está como que entendería te saca una que otra carcajada si es que sabes inglés porque si tratas de traducir los chistes al español siempre hay fallos se pierden cosas espera no quisiera cortarte la inspiración pero dame unos 10-15 minutos no 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 vamos a dar un rato de aplausos para nuestros contestantes no 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 hola 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 ah bueno volvimos de esa pequeña pausa que para ustedes será nada porque lo editaré Entonces, ¿de qué estábamos hablando, Beck? Pues estábamos hablando De... Del problema que tenía Toyofox con su propio juego Oh, sí, sí, sí Y pues... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, una pausa así Una cosa de nada Tuve que... Que corregir Algo del dibujo, ¿te acuerdas que te estoy diciendo Lo que había estado más mal? ¿Al final sí? Sí, resulta que la mano derecha La edité como una mano izquierda No puede ser Nada mejor que un buen corrector Que... Ya lo corrige, pero... Lo menos que el dibujo no tenía mucho que lo tuviera Ni siquiera... 20 minutos y pues ya... Lo borré y por lo tanto lo voy a volver a seguir Pero... Ay, Dios mío Qué horrible Pero bueno Hablábamos con que... Toyofox es el corco vein de... De los videojuegos De los videojuegos indie De los videojuegos indie Porque no soportó la popularidad Y así básicamente publicó en Twitter En algunas ocasiones Dicían No, me han asco ustedes Porque ya se hizo mi juego No, que no lo iba a actualizar Ya no quiero saber nada Este... Este... Mejor me mato, dijo Casi... 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 Mira, fíjate de eso Si no estaba tan enterado Y pues... Ya no... No sé... Realmente... Qué se debe ese hombre Ojalá... Y pues... Que Undertale no sea un instrumento para que hagan más videojuegos Porque si tuvo la creatividad Pues para hacer un juego Pues... La cosa que estoy botando basura Pues... No, deje decir que juego es... Pues... No, no... Ah, Dios mío 10 de 10 Ah, yo... No, tampoco Jajaja En el juego, pues... Si, o sea... Si quieren comprarlo Háganlo Yo soy una persona Que lo que se repirata Ah, no me arrepiento de nada Pero... No sé... Si el juego... Está... Bueno, no... Pero... Lo único malo es que... Ya te lo acabas Los tres finales Y ya no tienes nada más que hacer Pero... ¿Sabes en qué juegos? Si puedes hacer muchas cosas Aunque te lo acabes rápido ¿En cuál? En los juegos arcade Ah... Es el siguiente tema Jajaja Bueno, primero... Primero vamos a poner en contexto Creo que no tengo un público tan pequeño Como para no recordar los juegos de arcade O tan ajeno en internet Como para no saber que existían Algo que aquí en México llamábamos Las maquinitas Pero bueno Antes los videojuegos Buenos Bueno, los de peleas Por decir principalmente Los de carrera Y alguno que otro De simulador raro Salían primero en arcade Y el port Era el de consola O sea, era como de Uff, ya va a tener versión de consola Por fin Y generalmente era inferior También había muchos Juegos de plataformas Y de videmob Que también salían primero allá Y la versión de consola Era la rebajada Entonces, este... Ya poniéndose en contexto ¿De qué tipo de juegos arcade Vamos a hablar primero, Beck? Pues... Vayamos pues... Por lo más sencillo O sea, cuando juegas Cuando hagas de arcade Y hablas de maquinito Pues siempre piensas en Juegos de peleas Oh, sí Juegos de peleas Ah, sí De hecho Oh, sí Esto es perfecto El tema lo pusimos Por fanart reciente De Ikari Warriors O sea que hay que empezar Por King of Fighters El Aquino King of Fighters Que... Eh... Yo... ¿Cuál fue el primer juego de peleas? Realmente esto sí ¿Cuál fue el primer contacto Que tuve con juegos de peleas? ¿Cuál Cof? ¿El de qué año? Me había tocado ya El que era el... Y... Dudo No, bueno No puede ser que tocar Pero era el que más estaba jugando Porque... Creo que estaba en el 2002 Oye, oye Oye, güey Por tu rumbo La gente jugaba El King of Fighters 2001 Sí, o sea Eh... Miraba Bueno Yo cuando era más pequeño Más ingenuo Pues acompañaba A un primo mío Que iba a jugar Con todo el barrio acá En una planta de agua Están jugando acá En los mismos acá O el 2 mil inclusive Otro Si Si El 2000 Si El 98 El 98 Es que fíjate que Bueno, sí El 27 Pero No miraba El Cavaline Raro jugando El El 94 Porque bueno Creo que ahí todavía no había Maquinitas De multijuegos No, todavía no Mira Es que te lo pregunto Porque acá Bueno, obviamente La 98 En todos lados Fue Pues una de las más queridas Y una de las más jugadas Pero acá En casi todos los locales Que yo conocía Y por lo que hablé Con personas En aquellos años La King of Fighters 2001 Casi nadie le gustó Porque ya ves Que fue el cambio De De Senkei A Evoga Y todo ese desmadre Y Pues tiene una dirección De arte Una dirección musical Y de todo Bien diferente Entonces Este Yo me acuerdo Que ponían las 2001 Y como al mes A los dos meses La regresaban a la 2000 A la 99 Porque la gente No la jugaba No, sí Pero Eso fue Y pues Mi personaje favorito Siempre En ese momento Era Yuri Yuri Y Bao La trap Digo el trap El trapo El trapo Bao Y pues No sabía copiar No sabía Ah, ya Y como el típico El chamaco O sea Dándole vuelta A la palanca Aplazándole A la B C Y de aleatoriamente Para Salir a un especial O rezar por mi vida Para que El NPC No me mate Y pues No lograba nada Porque pues Si el juego Se ponía medio cabrona Al cuarto Cuarto enfrentamiento Contra otro equipo Pero Ahí me divertí Ahí gastaba Mis pesos Pero Ya Después Otro juego Con el cual Igualmente Koff Otro Koff Que de De hecho Fue el Kino Fighter Más raro Que fue en mi vida Y no era hackeado Era Era El Kino Fighter 99 Pero Era una edición Oficial Ya la investigué Pero Donde Donde En vez de tener Las gráficas De los fondos En Pixel Art Eran fondos Animados En dimensiones Ya se cual es Es este King of Fighters 99 Evolution De Dreamcast A lo mejor Lo viste porteado En Arcade Pero En Dreamcast Es Dreamcast Y fue en Sinaloa Yo no vivo en Sinaloa Pero Ahí pues tengo unos familiares Y pues iba ahí Junto con Un primo niño Y en mi mamá Quintas ahí Y estaba Ese Koff Y pues Como Chris Alip Pues es el personaje Más roto del juego Chris Alip Usted tenía 10 años Este gobierna Chris Alip Si si O sea Su estilo Egy acá Vergas Ah su gabardina Es imposible Su gabardina Hasta la fecha Me encanta El trajecito Es esa Domasoquista Que saca después No tanto Pero la gabardina Así Con Su cuello alto Que se le ve Hasta la mitad De la cara Poca madre No si Pues Ese Y que agarramos Al Que a Kiyo Que a Iori Y Claro No me acuerdo Poner a otro personaje Pero Muy divertido el juego Por lo mismo Que nos sentíamos Poderosos Usando a Chris Alip Mira Ese aparte De ese Dreamcast Yo lo tuve en Dreamcast Soy de esos Pocos Latinoamericanos Que tuvieron un Dreamcast Por lo que A mi me parecía Algo muy común Pero ahora que tengo El canal Me doy cuenta Que muchos me han dicho Que casi nadie Tuve un Dreamcast Pero bueno Son esos un poco Latinoamericanos Que tuvieron un Dreamcast Y aparte De las gráficas Bueno De los fondos Con 3D Lo que tenía también Era un soundtrack Arreglado Rearreglado Del arreglado Porque El de El port de Playstation El de Playstation 1 Ya traía un arreglado Este tenía Un arreglo Del arreglo Y aparte Traía De Extra Striker A Vanessa Y a Seth Que de hecho Fueron sus primeras Apariciones Y eso Y eso de que Podías usar Las dos versiones De Crysalid Y Una galería Creo que era El último Extra En comparación Con Con el De Con los otros ports Y también Hay una versión Así De la 98 Con los fondos 3D El arreglo Del arreglo musical Y todo eso Del Dreamcast También Y ese tiene La particularidad De que el intro Es este anime Con una Yuri Morenita Mmm Morenita En el Bueno es que Nomás hay Dandito Es Esos tiempos Donde Bronceaban A los personajes Blancos En toda la anime O sea Ya ves Dago El que Tengo Gustavo Bronceado Si Y en la serie Anime de Street Fighter La que se llama Street Fighter 5 Bueno Street Fighter 2.5 Que ahorita está en Netflix Por cierto Comercial gratis A Netflix Chun Li También era Morenita Y como me gusta Esa Chun Li Morena ¿Verdad? Yeah Con todo Y que ese río Parezca Gohan Pero Pero Chun Li Era Morena También No si Pero Ay Esa época Tan grada Pero Ya Lo que son Más juegos De KOF Pues puede decirte Que ahorita ya Mis 21 años De edad Súper viejo Vietnam Lo viví Bueno El caso El caso Es que Ahorita Mis Kino Fighters Favoritos Y aparte Bueno Ya no juego Tantísimo Juegos de peleas Pero Si voy En Arkane Y quiero jugar Juegos de peleas De Kino Fighters Después Son El 96 El 97 Porque No sé El 97 Está Genial Algo Tiene Se fue Sale Sale La Leona Loca La Leona Loca Pero No 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 Son Locos Es Orochi Perro El Rayo Flote Que se le va a hacer Pero No sé Todo estaba Muy genial El Los El equipo De Orochi Y Orochi Cuando puedas Ya El hack Bueno En el de Playstation Uno también Lo podía sacar Este Con truco A Orochi Mira Mi historia Con Con los juegos Arcade Es un poco Más Vieja Porque Yo también Soy más Más viejo Que tú Este Pero También empieza Con juegos De peleas De hecho Con Street Fighter 2 Era Era un Mira No sé si allá Publicaban Club Nintendo Que yo creo que sí Entonces En la Club Nintendo Cómo mamaban El Street Fighter 2 Cuando salió para Super Nintendo Pero así lo super mamaban Se la cromaban Como si fuera La gran maravilla De la vida Entonces yo No tenía Super Nintendo Ni tenía Papás Que me dejaran Ir a jugar A las maquinitas Entonces Cuando llegaba A jugar Así Dicultivamente Una maquinita El Street Fighter Era de No mames Street Fighter Güey Entonces El Street Fighter De hecho Es mi franquicia Favorita De juegos De peleas Supongo Que es Porque De niño La tuve Prohibida ¿No? Pues voy a decir Que La Yo antes Como fue Lo primero Que jugué Que fue Kino Fighter Pues si Tenía Kino Fighter En un pedestal Y al momento Y al momento Que toque Sin Fighter Kino Fighter Ya pasó A segundo plano Es que Es que Bueno Mira Yo no tuve Super Nintendo Hasta cuando Ya existía La Nintendo 64 Pero Y yo me acuerdo Que jugaba Con un vecino Que tenía Su Super Nintendo ¿No? Eso me partía La madre Y yo me acuerdo Que Yo iba en Primero y secundaria Y yo decía Ay wey Es que me llevan Ventaja de años Yo no se hace El show Que ni Mamada y media Y King of Fighters Lo jugué Hasta la 97 Este De hecho La 97 Casi no me gusta Porque era La que me ponían Mis pataditas Y empecé A jugarla Bien 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 Hasta la 99 Bueno No Si Es que De repente No se escuchó Nada Y dije Ay Hasta La 99 Le empecé A jugar Así bien 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 Y este Y de hecho Desde la 99 Hasta lo que es 2002 Le tengo mucho cariño A esos King of Fighters 99 2000 2001 Con todo Y lo raro Que es Y 2002 Pero actualmente Mi King of Fighters Favorito En cuanto toque El KOF 13 Dije Ay wey No mames No mames Mi favorito Era el Mi favorito Era el 99 Se lo desfalco Así De lejos O sea Ya de repente Agarro el 2002 Y tardo En acostumbrarme Porque el Ichikov 13 Me voló la cabeza La neta Es que Me encanta Bueno Puede decir Que regresó A sus raíces De alguna manera Porque No 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 siento Tan Complicado Y tan Pamero El juego El juego Que es cierto Que si trae Cómo De carajo Puedes Manear Pero Es un poco Es un poco Lo que pasa Con Con juegos Como Precisamente El Street Fighter Que Son accesibles Para gente Que no No sabe Hacer Los supercortes Y los combos Larguísimos Infinitos Sin hacer Esas mamadas Y haciendo Esas mamadas Un poco Yo lo que tengo Le tengo Repelusa 2002 Pero me hace mucho cariño Porque Este Lo jugaba Con Con Sil Mi esposa Sil Lo jugaba Cuando éramos novios Entonces Le tengo mucho cariño Pero Es así como Después me pongo A ver A los chavitos Que juegan Y así Que agarraban Las pinches Máquinas infinitas Y digo No No Por favor No 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 se educa Ni chismorros Y ahorita Lo tengo El de El 2002 Para el Xbox Para el presente El que salió Que es este Ultimate Match Que trae Un montón De monos Que Me gusta mucho Pero Igual Lo agarro Y es así De No Yo quiero Mi coste Que Que Pero Que Pasa Aquí Y mi pecado Es no haber Podido jugar El 14 Le traigo Unas ganas Locas Y no lo he Podido jugar Porque no tengo Consolas De Yo lo que fue Bueno Respecto a mi amor A los juegos de peleas Creció más Cuando Conocí La Evo Ah La Evo Y Evo Como se diga La Evolution Perros Y pues La Evo Para mi Eso Y los El Ozone Game Don't Quick Que es un Un evento De Speedrunners Es Es mi Superbow Básicamente Cuando Abre Evo Es como Que No Pues Que chingas Su madre El trabajo Que chingas Su madre De todos Yo me voy A sentar Aquí A gusto En mi sillón Voy a Prender La tele Voy a Hacer Que Todo lo Que vea Del teléfono A ver En la pantalla Palomitas Tapitas Y disfrutar El evento Pero Cuando Se Se nota Tan Diferent Tan Tanta La diferencia Entre Speedfighter Y Kof En tanto Popularidad Porque No sé Y no Fighter Hay algo Que no me gusta Que Nunca Nunca he visto Variación Siempre veo Que los Yoris Que la Kula Que los Killos Que los Choys Que los Denimarus Ajá Y siempre Han estado Rotos No he visto Como que Un parche Que cambie El metagame De los Personajes Inclusamente En el Simp Fighter Pues si pasa Y más Ahora Con el Simp Fighter 5 Con los Parchecitos Desde el 4 Le estuvieron Dando Mucha Atención A los Parches Que 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 Así De hecho Agarras El Primer Street Fighter 4 Y Agarras El Ultra Y Se Sienten Totalmente Diferentes En cuanto A físicas Mecánicas La chingada Porque Fueron Camendo Tan De Poquito Que Hay Personajes Que Son Totalmente Distintos En El Primer Street 4 Que En El Ultra El 4 Así Simplemente Así Por Ese San Gief Era Una Bestia En El 4 Es Ese Güey Pinche Escapatoria Luego Estaba Saltando Y Te Bajaba Aunque No Debía Y Pinches Tres Licuadoras Y Estás Muerto Y Estaba Era Una Salvajada El Güey Y Sigue Siendo Un Super Personaje Un Tanque Al Fin Pero Ya Está Mucho Más Nivelado Bueno Se Quedó Mucho Más Nivelado En El 5 Igual Empezó Muy Bestia Y Fue Bajando Un Poco Que Bueno Su Estrategia También Que Lo Hacen Hacia Propósito Si Si Pero Hay Muchos Juntos De Peleas Muy Buenas Dark Stalker Que No Jugué Tantísimo Pero Peleabas Con Namomia Que Con Drácula Con Unas Waifus Vampiros Ah Perdón Sucubos La 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 Vida Tú Chúpame La Vida Murrigan O La Loli Los Dos Lilith ¿Cómo Se llama La Capricita Roja Esa Baby Bonny Hood Bueno Boleta En la Versión Japonesa Porque Me Usaba Porque Era un Prodeaje Tan Irónico De Que Esa Capricita Roja Pero Pues De Fuego Pues Igual Super Tienas Pero Pues No Más Una Puta Mercenaria Con De Death Stalkers Es Hysenko Porque Es Azul Es Lo Mismo Que Cuando Me Preguntaste Que Si Tenía Esta La Muñeca De Tristeza Aquí En Mi Escritorio Pues Es Que Es Azul Por Eso Yo Tengo Un Fetiche Con Las Piles De Colores Que Lo Que Pase Es Eso Tengo Un Fetiche Con Las Piles De Colores No Pero Mortal Kombat Pues No Jamás Le La Guardia En Un Botón La Guardia En Un Botón Lo Que A Mi Me Tira Yo Si Me Trabo Con Mortal Kombat Pero Fíjate Que Me Gusta Mucho Pero No Tengo Un Main Mortal Kombat Osea Si Me Dicen Ay ¿Cuál Es tu Médico Quienes Juegas Más No No Tengo Entonces Supongo Que Eso Como Que Lo Tienen Un Estatus Más Bajo Que Otros Juegos Donde Por Esto Main Y Luego No Pues Tal Y Tal Pero Ahí En El Mortal Kombat No Más No Digo Creo Que Cuando Es Así De Bueno Voy A Jugar Contra Alguien Como Que Como Que Me En serio Va Agarrar Scorpion Porque Poster Spamer Pero No Más Como Que No Tengo Un Main Pero A Lo Que Me En Mortal Kombat Me 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 Y Cool Y Película China Mala Que Me Encanta Ajá Ah Si Definitivamente La mejor versión De los personajes Es la de Mortal Kombat La nueva La 10 La 10 Si Porque No se Kitana Pues Estará Bien buena Pero Si Trabajar Con El En El 9 Si Parecía Hombre Ah Pero En el 9 Scarlet Scarlet ¿Cómo Te Digo No Se Deseños De Mortal Kombat Están Puradas Pero No Soy Dibujante Soy Algo Muy Estético Si es que Alguien Ve Dibujos Luego Pero No Sé No No Me No Saber A M Hablando De Mortal Kombat Tal Vez La Campaña De De Los Últimos Dos Que Han Salido Que Son Campañas Muy Divertidas Que Lo Hasta A Mi Me Encantan Ajá Si Si No Si De Que Hasta Lo De Peleas Puede Tener Buenas Campañas Y A Mi Me Encantan Esa Tosca Esa Campaña Del Mortal 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 9 No 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 Jugado Me Encantan Porque Son Malísimas Malísimas Es Tipo Oh Aquí Estás Raiden Te Buenísimo Malo Tan malo Que Es Bueno No Si Pues Y Está Bien A lo mejor También Es el Propósito De De Los Mismos Creadores No Sé Pero Simple De Que Los Personajes Fueron De Esos A Base De Un Montón De Cosplay Es Otomados De Otom De Otom De Lo Cual Tienes Que Puedes Tomarte En Serio Si Es Que Mortal Kombat Es Eso No Es Es Adolescente Y Más No Poder Y No Es Para Que Te Lo Tomes En Serio Y Eso Bueno Hablando Pero Hablando De Cosas Que Si Me Tomo Acá Serio No Tampas De Verga Pero Mis Juegos Favoritos Para No Estar Spamiendo Tanto Lo Que Son Juegos De Peleas Juegos De Peleas Siempre Juegos De Naves Kill them Up Como se Llaman Pero De Ambos De Ambos Tipos Tanto En Vista Horizontal Como En Perspectiva Aérea Si Si Lo Que Es Aero Fighters Lo Que Es R Type Lo Que Es Ay Es Que Hay Tantos Juegos De Naves Tan Buenos Hay Otros Que Están Como Que Ah Muy Me Pero No Se Me Encantan Dios Porque Ponen Tienes Que Estar Como Un Gato Tanto Reflegos Porque Si Si Hay Hay Una Cantidad Ridícula De Cosas En Pantalla En Ciertos Momentos Mira Yo No Soy Tanto De Ese Tipo De Juegos Pero Pero Si Lo Reconozco En Estas Unos Reflejos De Jedi Para Esas Madres No Si Pero Dios Mío Oye Hablando De Juegos De Naves Con Perspectiva Desde Arriba A Llegaste A Jugar King of Fighters Skyline What Si Es un Juego Donde Te dejan Elegir Entre Kyo Athena Y Me Parece Que Mai Y van Volando Así Como Pinches Supermanes Disparando Disparando Van A Visitas No Es Un Hack Algo No No Es Hack Lo Tengo En E360 Se Llamas King of Fighters Skyline Perra Luego No Me Jodas En Serio En Serio Existe Es Oficial Y Es Es Que Es Ridiculísimo Porque Ves Ahí Un Chiquillo Volando Y Va Lanzando Sus Fueguitos Y De Repente Agarra Los Pinches Power Ups Y Cure No 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 Ridiculo Mando Poder También Oficial Japonesis Se 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 Grita Japón Por Todas Partes Creo Que También Sale Yori Y Terry Creo Ay Miguel Luego Lo Busco Pero No Se Se Juego Pero Otro Género Que Me Gusta Mucho Son Los Tipos Puzzles Puzzles Un Juego En el Cual Que Puedes Que Tuy Malto Crack Que Tieto Nadie Lo Juega Por Lo Mismo Pues Que Todo Mundo Se Agarra Jugando Tino Fighter 2000 Siempre Está Tino Fighter 2002 Es Ojo Que Se Lama Magical Drop Magical Drop Es Es De Apilar Es Acomodar Y Apilar Canicas De Mimos Colores Y Vas Haciendo Combos Ya Sé De Qué Tipo De Juegos No Ubico Exactamente Es Que Me Dices Pero Ya Sé Que Tipo De Juego Si Siempre Que Voy A Los Espacios De Arcade Tengo Que Juego Mínimo Una Vez Ese Juego Porque León No Me Siento Abuso Como Que Las Manos Se Me Quiero Ay No 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 Sé Ese Juego No Puedo Decir Que Estoy A La Habiliad De Un Puto Japonés Pero En verdad Después Le hago Un Intento Lo Que Es Detriz Lo Que Es Esto Lo Que Es El Super Puzzle Fighter Se Llaman No Ante Seguridad Del No Después También Sale Kishenko Kishenko Y ¿Quién Más Aparecía Más Verdad No Aparecía Felicia Felicia Kishenko Y Morrigan Y Donovan Y Donovan También El Ese Que Es Este Cazavampiros De Las Orejotas No Bueno Pero Pues Bueno Pues Bueno Cuéntame A Ti Tus Tus Tipos De Juegos De Máquinas Favoritos Mis Géneros Favoritos Aparte De La Olvida De Peleas Con Lo Que Es Street Fighter King Of Fighters Este Y El Pin Espérame Quítate Gatito Gracias Esto Estamos Aquí De Latos Este Aparte De Final Fight Capitán Comando El De Punisher El De Alguien Contra Depredador Como se llama Este Otro Es Uno De Sin Que Este Sengoku Todos Esos Me Gustan Mucho Y No Soy Mucho De ¿Cómo Se Llaman Los ¿Cómo Se Llaman Run And Gone Pero Me Encanta Mereles Love Osea Me Trabo Cabrón Con Mereles Mereles Love De De Tengo Ahí En El Canal Game Peace Con Renito De Cuando No Teníamos Micro Fon El Y Son El Puro Audio Pero Cómo Me Divertí Esa Vez Mereles Love Mi Favorito Siempre Ha Sido El X Pensé Que Me Ibas A Decir El 3 Como Todo Mundo El X También Es Mi Favorito Bueno Es Que Bueno Es Típico Lo Que Es El Uno Pues El Uno Está Divertido Está Está Muy Bueno El Uno No Le Puedo Dicir De Nada Pero El Dos Está Bien Está Cool Está Divertido También El Tres Pues También Me Gusta Mucho Otra No No Ves De De No Ves Que Hago De Esos Tres Principales Pero El X El X Es Un Punto Intermedio Entre Entre La Simplicidad Del No Digo Entre La Simplicidad Del Uno Y El Dos Y Lo Rimbombante Super Extremo Del Tres Para Arriba Es Como Que El Punto Intermedio Exacto Y Si Pues Ah El Tres Le Encanta El El X El X Porque Pues Ya Están Las Armas Actualizadas De Dos En Tres Te Cambian Los Jefes Algunos Enemigos También son Diferentes Dos Andale Y Pues No Se Los Tesoros También Están En Otro Lado Algunos Bueno Las Las Cositas Que Luego Te Salen Que Son Puntos Puntos Secretos Inclusive Ah Si Mi Mi Comentarista Favorito De Del Tres No Se Esa Voz Esa Voz En el X Es maravilloso Cuando agarras Tu Heavy Machine Gun El Heavy Machine El Eri Me Chinga Es El Este Si El Heavy Machine Gun No Si Ese juego Muy divertido Efectivamente Siempre De hecho Yo lo tengo En En Xbox 360 Lo Compramos Entre mi Príncipe Y yo En Contra Virtual Man En En Xbox Lite En En Arcade En Xbox Lite O Arcade Se Se Llamas Andale Andale Es Molidas Yo Tengo Ahí El Del 360 El Puro D Lo Tenían Tenían El Antology De PSP Pero Ya Se Murió Hace Mucho Y Sabes Quien Se Está Muriendo Quien Pero Se Muere Ganas De Saludarte Estos Huesitos Que De Huesos Eso Me Recuerda Que También Tenemos Que Mandarle Un Beso Al Ranito Lo Pidió También Pero Pero No No El Wey Quiere Un Beso Así Tronado Chingón Así Que Haz Los Honores No Ranito Sabe Que Lo Amo Así Que Muah Ay Que Se Lo Acumode El Ranito No Pero Ahí Me Mandó Un Mensaje La Huesitos Que Saludame Al Charus Wey Saludos Ya Cumplí Y Prometido Ya Cumplí Mi Tarea De Hoy Ya Me Puedo Ir A Dormir Pues Solo Saludos A esa Gente Definitivamente Y Saludos A NJ Que Que No Pueden Dar Fotos Porque Digo Ey Wey Echemos La Plástica Intensa Entre Haru Tú Y Yo Y Nada Más Él Y Yo Dice No Que Es Que Mi Papá Me Pega Y No Le Hagas Bulli La Lentia Y Recuerda Que Su Waifu Es De Hot Pero Su Mamá Le Pega Me Dice Hace Rato Ah No Nos Fue Ayer Creo La Mañana Me Dice Este Me Dice No Vayas A Hoss Bandear No No Por Que Hoss Bando Tú Es Waifu Güey Ah Pobrecito Ah Estábamos Hablando De Su Avatar Que Trae Que Es Un Recolor De Silver Pero Con Lentes Ah Si Yo Usaba Sonic De Avatar No Se Agarraba Imágenes Del Comic De Archie Si Y Lo Recoloreaba No 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 Por No Por No 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 Estaba Tan Jodido Osea Dice Bueno Que Rara Sonic De Avatar Por Más Muerta Que Este La Saga Hoy En Día Me Gusta Sonic Lo Que Es Sonic Clásico El Sonic Gordito El Sonic Gordito No Fue El Gordito De hecho Bueno Más Bien El De Avatar Pero Recortes De Los Comics De Archie Bueno Si En Los Archie Comics Ya No Era Ni El Gordito Ni El Whatsapp Bro Es Como Que Un Punto Intermedio Y Pues A lo Menos Trataba Hacer La Diferencia Pero Eran Esos Entonces No Sea Videos Con Ya Regresa Regresa Los Videos Perro Regresa Los Videos Ay Aplícalo La La De Cuando Yo No Tenía Computadora Pinch Videoblog Pon Así El Pinche Celular Con Uno De Esos Este Soportes Que Venden Ahí En La Calle Para Las Selfies Ponlo Así Pensado En La Mesa Y Pon Como Grabando Como Dibujas Y Te Pones A Hablar No Si Pero Pues Una Cosa Por Otra Ahorita Pues Tengo Abortada La Gente Con Los Dibujos Sexy Del Domingo Pero Pues Así Matas Tus Pajaros De Un Tiro Fíjate Haces Tu Votación Por Cierto Voten En Las Votaciones Para Dibujos Sexy Del Domingo Y Cuando Vas A Hacer El Dibujo Lo Subes Y Después Subes El Vídeo Con El Proceso Creativo Cable Osea Imagínate Ganar Ganar Pues Si Y Pues Hay Gente Que Se Alborota Con Los Personajes Realmente Yo 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 No Que Se Que Es Una Persona Muy Madura Pero Yo Ya No Me Pongo Así Como Que Bueno Cuando Quiero Si Pero Lo Hago Con Y Mucha Gente Se Emociona Por Eso Y Pues Ya Viste En La Votación Anterior Que Era De Las Pocus Con Lentes De Que Estaba Made The Over Es Que Uff Con No Si Pues Curioso Que En El Evento Yo Creí Que Iba A Ganar Un Week Un Week Verga Se Llame El Mamacachete De Pasito Si Le Llamo Mamacachete Pero Resulta Que Que Pues Gracias A La Gente Que Está En Twitter Para Ver A Su Problemaje De Exoltado Yes Un Un Montón De Chavos Rucos Porque Eso Me Queda Claro Vota Por La Vota Por La Vilma Perro Y La Diferencia Entre Wilma Empezó A Ser Menos Y Menos Y Hasta Que Vilma Terminó Ganando Vilma 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 Ya La Dujé Ahí Está Y Pues Vayan Vayan Ahora Mismo Y Búsquenla O sea Pongan así En Twitter Y La Van A Buscar Ahorita Es Una Orden Perros Tranquilo Pero La Gente Se Alborota Siempre Con Sus Caricaturas Pues Nada Mejor Que Nada Más Bueno La Gente Se Alborota Más Cuando La Gente Va A Convenciones Ay Las Convenciones Ay Güey Ahí Está El Tiempo O sea Qué casualidad Las convenciones Y qué bueno que surge el tema Porque ya llevamos como una hora Y falta un tema Así que pues otra media hora Para este tema ¿Qué te parece? Ah, sí Está perfecto Convenciones Ahora sí Empieza tú Porque ya los dos temas Los he comenzado yo Mira Convenciones Hace rato que no voy a las convenciones Yo empecé yendo como Como cualquier mortal Así de Ay, voy a ver Así Cándido E inocente Voy a ver Qué hay en las convenciones De De cómics Oh Y entonces descubres el cosplay Y entonces yo era joven y bello No como ahora Que soy un Viejo Amargado Amargo y agrio Entonces pues hacía cosplay Algunos los conservo todavía Debo decir Incluso llegué a hacer Crossplay Y no pidan fotos No existen Este Bueno debe haber Pero no las tengo Pero bueno Nunca Yo también hice Una vez A esa sí la puedo subir Yo a Twitter un día Porque Hice cosplay de De Madoka Mágica De Madoka Pero Quiero que lo hace Diferente Esa Madoka A los demás Chamaquitos Enfermos Mentales Que se dicen En sus monas chinas Yo Me puse lente de swagger Agarré un Un estéreo Acá Todo retro Joyería De plástico Para que parecía joyería E iba tirando el swagger A contención O sea Las piernas Pues sin rasurar Ay wey Yo acá En Vegas En la convención Que pedo puto Quiero estudiar tu tiki De rolas De rap Combinadas con anime Bueno Mi incursión En el crossplay Fue un poco menos afortunado Bueno Más bien Un poco menos Ingeniosa O sea Yo nada más Dije Wey Me gusta mucho Esta pinche Este Ausa La de las cartas De los yugis Este Pues no voy a vestir Al fin que Quien la conoce Cabrón Y pues eso Eso wey O sea Pues la pinche mona Te hizo Su sueterzote Y su Pinche Bata de jedi Y Un bastón Y todo ese pedo Entonces Es así Y pues bueno La cosa es que Hablando de lo de Ausa Dice Yo ya estaba En un estudio De dibujo Porque siempre Les recuerdo Y siempre se nos olvida Que también dibujo Creo que nada más Se acuerdan Cuando digo Eh dibujos gratis Como buen En october Pero bueno Entonces tuve El estudio De dibujo Y traíamos Allá unos proyectos Vamos a sacar Nuestros cómics Independientes Y acá Y allá Y entonces Íbamos a las convenciones Para financiar Nuestros Nuestros proyectos Les dibujábamos A la gente Por unas Por unas monedas ¿No? Como Pepe Guapo Bailábamos Por unas monedas Pero nosotros Dibujábamos Entonces Llevábamos También de repente Los números De cómics impresos De mangas Porque todos Éramos bien Whips Entonces Están en Debían dar Los dibujos Por si Se ponen Las hojas Porque se van a poner A preguntar ¿Dónde lo encuentro? Ya no existe Nada más Los que se imprimieron Se imprimieron Se vendieron Pero digital Si los pueden encontrar De hecho El proyecto Más interesante Que teníamos Era un proyecto Conjunto Que era cómico Mágico Musical Y era cómic No era manga Pero nos peleamos Los que Íbamos a dibujar Lo inario Verga Y pues eso No he ido a convenciones Desde que dejé Los estudios De dibujo No En mi caso Yo Yo También estoy dejando De ir Más que nada Porque Ya Ya No veo algo Diferente No Bueno Y aparte Que Vi una vez A Comic Con Y ¡Ara verga! Pero Porque Yo 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 no ocupo Saltar el muro Para cruzar Estados Unidos Yo tengo Papeles A ti no A ti no te deporta Donald Trump Todavía no Ajá Bueno Es que fuiste A la Comic Con De verdad No a la Pinche chingadera Que hacen aquí De la mole Comic Con Que Pinche mamado Renda O sea No Sí Pues Es Es un Es un Universo Completamente Diferente De la verdad Que pedí El año pasado Y Madre Es Es una cosa Enorme O sea Es un evento Gigantesco Lo que es Comic Con Es que Acá Lo que Lo que Consideran Convenciones Es un Tianguis Grande Más que nada Es un Tianguis Ahí metido En un En un Centro De convenciones Y órale Métete Disfrazado Y Y ya No No Pero Pues No Hay tanta Diferencia Bueno Sí No Voy a mentir Pero Eh Obviamente Pues Llegan Ya Actores De Nombre O Estudios Animación Que Diciendo No Pues Sacando Más Mierda De Steven Universe Más Desbienas Que Nunca Así Por favor No Que Aquí Ay Vamos A cobrar Pinche 700 Varos Para Ver A Calatras Y Si Quieres Un pinche Autógrafo Otro De 700 Varos Puto Porque Es Calatras Calatras Yo No Sé Calatras Está Curada Pero Ya No Tengo 15 Años No No A 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 Me Caga Me Re Caga El Güey Pero Bueno No Sé Las Bueno No Es Que Yo Usarios Que Me Caen Realmente No Hay Muchos No No Pues Pero No Sé Convenciones Aquí En Lo Que Es Mexicali Pues Estaban Bien Cuando Era Más Pequeño Más Inocente Cuando Cuando Lecía Pericaturas Japonesas Entonces Cuando No Sé También Mire Cosplayers Mire Gente Y Vendiendo Sus Cachibachos Entonces Era Un Lugar Muy Agradable Yo Me divertía Como Nano Pero En Tito Gordo De Eso Pero Pero Ahí Iba A ir Con La Gente Viendo El Evento Y Eso Y Que Iba El Tal Actor De Doblaje Y La Voz Y La Gente Pues Emocionada Cabrón Pero Pues Ya Estoy Creciendo Y Pues La Magia Se Se Ha Ido Perdiendo No Tanto Por M Pues Que Ya Estoy Creciendo Y Pues Que Ya El Dibujo El Dibujo Pues Lo Hago Por Método También De De Sacar Ingresos De Él Como Para No Se Seguir Practicando Y Que A la Le Guste Y Pues También El Anime Pues Lo Veo También En Otro Técnica O Inclusive De Marnera Irónica Kobayashi San Que No No Que Tako Kanadi Kobayashi Spice Si Habías Vecha No Se Hay Mirar Las Dragoncitas Con Una Amiga Miña Y Nos Cerramos La Rita El Caso Es Que Ya La Nime No Lo Veo Como Antes Como Que No Mira Yo Había Dejado De Ver Anime Hace Un Tiempo Porque Me Cagaba Pero Fue En Esos Tiempos En Los Que Me Volví Como Es Que Esto Es Malo Y Yo Solamente Voy A ver Cosas De Calidad Como Ya Sabes Quien Es Pero 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 Este Después Dije Si A mi Si Yo Quiero Verlo Por Las Waffles Pues Que Entonces Ya No Veo Tanto Anime Tampoco Pero De Repente Si Es Como De Bueno Voy A Chutar Esta Serie Más Porque Sale Esta Mona O Este Mono Y Acá Va Pasar Un Buen Rato No Realmente Por Muy Mala Que Sea La Serie Es Rara La Serie Que Me Nime Esta Poca Madre Visualmente Pero Odio Su Historia Y Leó El Manga Y Como No Tienes Elemento Visual Del Diseño De La Composición De Colores De Todo Y Los Monos Están Feos Pero Feos No Feos Como Conceptuales Simplemente Mal Hechos Me Doy Cuenta Más De Que La Historia Es Mal Estoy Con Que Bueno La Primera Parte Pues No No Pero Eh Contigo He ido Yo Los Las Pocas Vezes Que He ido A Los Eventos Que Ya Han Sido Poquísimas Ya No veo Variedad No veo Que Las Convenciones Atrevan Porque Se tratan De ir Por Lo Seguro Ose Está Bien Por Un Lado Porque No Vale Hacer La Convención De Sacar Ingresos Porque No Lo Hacen Por Gusto Alguna Vez Lo Hacen Porque Es Porque Es Negocio Finalmente Digo Si No Es Como Que Se Vayan A Mantener Los Lugares Las Rentas Personal Todo De Puras Buenas Intenciones No Obviamente Si Por Más Que Uno También Quiere Hacer Un Buen Trabajo Es Que Las Comer Las Comer Que Aquí Taculeras Yo Va a Ser Mía Que Va a Estar Bien Verga Con Juegos De Azar Y Mujerzuelas No Obviamente No Aunque De hecho Mira Poner Una Mesa En Una Convención Es Un Buen Gasto Pero Ahorita Que Estás Con Lo De Dándote Con Con Los Dibujos Para Las Comisiones Si Te Convenería En Un Determinado Momento Aventarte Igual Y Si Quieres No Solo Consigue Alguien Más Con Quien Para Que Compartan Gastos Aventarte Porque Quieres Que No Si Te Vas Haciendo De Como Que De Un Cierto Público A Partir Del Internet Te Número O Convenciones Posteriores Oye Ya Salió El Siguiente Número Es Que Me Quede Implicado Es Que Quiero Saber Que Pasa Entonces Te No Te Escucho Ok De So Yo No Te Escucho A Ti Pero Ya Ay We A Lo Que Entender Es Que Mis Monos Chinos Osea Te Convendría Vender Tus Monos Chinos Calcomanías De Monos Chinos No Si Pero Pues De Poco A Poco De So Pues Ahí Tengo Unos Planes Con Un Un Grupo De Videojuegos De Aquí En Mexical También Que Ya Que Curiosamente Acabó El Evento De Una Convención Ya Entonces Que Espérame Esta Semana Para Ya Apagarte Y Vientos Y Pues Por Mi Está Muy Bien Si Te Has Estado Moviendo Bastante Muy Bien Y Pues Como Te Digo Pues De Toco A Poco Pero Como Te Digo Ya Ya Las Convenciones Ya No Voy También Porque Ya Para Mí Veo Y Tiene Siendo Un Ambiente Casi Igual De Tóxico Que Una Máquila Como Diré Ronito Y Huele Feo No Si Osea Muy Tóxico El Ambiente Muchas De Mucha Gente Peleándose Por Puras Pendejadas Ah Si Eh No Se De 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 Que 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 Se La Gente Hasta Llega A Presumir Que Tuve Un Trío Con Amiga Vijo Tuve Un Trío Con Tres Y Yo No Mames Se Supone Que Los Otakos Tenían La Vía Sexual Muy Jodido Con Tres Huelles Aleatorios No Mames En Que Me Permitió ¿Cuál Es En Que Momento Cambiamos De Dimensión Todavía Me Que Lo Importante No Fue El Evento En Si Sino Cuando Ya Iba Acabar Que Tenías Que Hacienda Convención Porque Tenía El Tiempo Milimitado Era En Un Parque El Parque Estaba Grande No Hacía Calor Eso El Sol Estaba Agradable Mexicali Es Conoció Por Calor Infernal Realmente Si Hace Rato Estaba Viendo El Stream De Edgar Erden Eso Dijo Que Llegaba A los Cifuenta Y Dije Valiendo Verga Yo aquí Muriendo Con Treinta Y Treinta Y Siete No Mames No Si Saludos A Edgar Es Waifu Es Waifu También Es Waifu Pero Pero No 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 Se La Convención Estuvo Curada Pero ¿Qué es lo que Tenía especial? Es que tenía que acabar De Era de No sé 12 A 9 Creo 9 La noche Porque Después de las 9 Iba a haber un concierto De Enigma Norteño Ay Güelo Así de Pinche Contraste Estaba el evento Ay Güey Güey Y pues ¿Cómo se llama? Acabó el evento Acabó el evento Y resulta que Andaba con Una exnovia mía Le mando saludos Dudo que vea este video Porque no anda a YouTube Igual Ibamos saliendo Allá Que nos Íbamos A Subirnos Al carro Para llevarla A su casa No sé Que Todas las Chucas Y los Otakus Los Cosplayados Se empezaron A apuntar Madre No Mira La diferencia Es como Que La Verga ¿Qué pasó Aquí? ¿Quién? 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 No puede ser Pues fue 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 algo Legendario Para mí Eso Como que Verga Verga Honesté Bueno Yo soy que Mi mejor amiga Su novio Le propuso Matrimonio En esa convención Donde La actriz De doblaje Con la que Le entrega La voz A Sakura Akinomazo De Sakura Karkaku Ay ¿Cómo se llama Nuestra mujer? Cristina Algo Cristina Hernández Hernández Es una mujer Sí Y pues Me puso matrimonio Y fue algo muy bonito Y pues Está bien Pero Eso ya es algo Para mí Personal Puesto en internet Pero pues No me tiene nombre Ah Sí Sí Me pareció lindo Y hay gente Que se le pareció ridículo Que le pareció ridículo Cada quien puede Dijerirlo Especialmente Ay Pero No sé Ya 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 No voy a Convención Y si alguna vez Seguido es por Por simplemente Concursos de dibujo Y hasta eso Que en el concurso Vale la pena No porque Diga Ah es que yo dibujo Bien vergas Chinguen a su madre No no Hay competencia Ajá Puesto hoy Porque hay competencia Pero igualmente Pues quiere decir Por un premio Un premio Muy interesante De unos mil pesos No sé Pero Pero Ya ni eso Es como que Ah si Tu dibujo Toma Cinco pesos Claro Mira Yo si puedo rescatar Algo del tiempo Que estuve Con menciones En el área De dibujantes Independientes Es que puedes Este Socializar Un poquito Más a fondo Con Algunas personas Del Del Medio Este Del Los moneros Pues mexicanos O sea He a conocer Al monito A este Polojaso Incluso tengo Un dibujo De Un dibujo De Haru Del Haru Tomate Si lo has visto Mi otro Modelo de Haru Que tiene cabello rojo Dibujado por Mauricio Herrera De que dibuja Parameteros Y leyendas Entonces A lo mejor No con todos ellos Tengo así como que Oh es mi amigo Acá no O sea Son conocidos Pero finalmente Vas viendo Y vas obteniendo Las experiencias De como Como se han movido De hecho Tengo Ahí en el canal Un video Donde hablé Con Con el Su Y Bueno Como se llama El otro cuate Bueno El Que son Este También Ilustradores Independientes Bueno Uno es escritor Ilustrador Entonces Es algo Que puedes Obtener No sea Ya en Mexicali Si también Vayan Estas Personidades Pero pues Por lo pronto Yo a varios De ellos Los llegué A hablar Con ellos Por este Medio Incluso Vino 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 Ay Como se llama Este wey Ay Y el cabrón Que dibuja También para Mitos Que ahorita Está con Los de Don Cru Bien Somán También Ese wey Entonces Cuando Ahorita Pues ya me he Alejado mucho De lo que es La enestación Independiente ¿No? Pero cuando Estás buscando Esto de De dedicarte A esto De los monos Chinos Dibujados Si te ayuda Bastante Y pues eso Pues si De hecho No creas No todas las Comenaciones Son malas El problema Es que Las competencias Que me Infeccionados Se especifican Nada más En anime O manga Anime Como que Llamarle Pero Lo más popular ¿No? Los Hanimus Los Animus Y los Mangos Pero resulta Que hace Ya Tres Años Lleva La Comunción Esa Que es Una Expo Básicamente No es Una Comunción Es Una Expo Que se Lama Expo Comic Es Independiente Tanto Pues Su Librería De Historietas Que Obviamente Pues Venden O a Precios Razonables O a Precios Que Dices Esclavizadores Pero Pero Sabes Que De Valor Y Pues He Conocido Ilustradores No Puedes Decir Que Conocidos No Son Gente Que Hay Pero Gente Ya Agusta Ya Tirándole A los 40 Años Y Hacen Historietas Y Pues Te La Penden A Cinco Pesos Inclusive No Puedes Pagano Gratis Y Pues Sabes Que Son Proyectos Que En Verdad Lo Hacen Con Amor De Que La Gente Con Sus Historias Obviamente Pues Se Vayan Monetizando Que Eso Maravilla Trabajos Obviamente Pues No Solamente Hay Gente Que No Solamente Que Dibujar A Superman O Spiderman Y Cosas De Su Propia Imaginación Y Pues Es Un Ya Lleva Tres Años Y Es Algo Que Por El Momento Se Sigue Mozando Como Un Proyecto Muy Humilde Con Buenas Intenciones Modesto Y Pues No Sé Ya Para Gente Que Vieja Como Yo Que Que Va Los Dementos Porque Quiere Buscar Algo Diferente Es Un Trago De Agua Fresca No Si Definitivamente Definitivamente Y Pues Se Hace Una Vez Al Año Y Es Algo Pues Súper Sencillo Como Te Haciendo Un Montón De Mesas Exponiendo Estas Cosas En Algún Cuarto Hay Como Que Salen Proyectos De Películas De Comics No Se Ver No Se De El Contra Bueno Warbring Contra Horde Que Así Pero Para Hacer Un Proyecto Tan Modesto Pues Tiene Mucho Espíritu Definitivamente Y Pues Eso Eso Es Lo Que Más Decir Como Que Todavía Puede Haber Imaginación Para Convenciones Así Bueno Aunque Historia Chistosa Resulta Que Antes De De Esa Convención Mi Estaba Buscando El Evento Que Decía Que Tal Hotel Iba A Ser Hotel Que También Estaba Permitido Hacer Esta Clase De Eventos Sí Pero Es Es Una Convención Del Cuckoo's Clan De Se Agarrar Se Agarrar Muy Confirmada Ay Güey Me Estaba Corando Ahorita Todavía Dentro De Las Convenciones Este Cuando Dibujas A La Gente Por Dinero Así De Ay Le Saga Se Ven Felices No Pero Hay Unos Que Se Pone Muy Exigentes Una vez Llego Un Wey Tenía Mi Estrita Ahí Dibujo Estilo Manga Por Tantos Pesos Llego Un Wey Me Dibújame No Pues Que Si Cuesta Tanto Así Pero Mira Quiero Salir Así Bien Fuerte Así Como Goku Así Con Como Goku Agarré Y Se Le Empecé A Dibujar Y Ya Lo Hice A Él Con Esas Caracrísticas Dicen No Le Falta Más Más Goku Agarré Le Por La Pinch Y Le Puse Cara De Goku Se Fue Feliz El Cuate Feliz Porque Lo Había Dibujado Estilo Goku Pero Yo Le Dibujé Un Goku Tal Cual Y Esa Me Porque Ese Misiones Yo Pues También He Tenido Esos Problemas Con Con Los Dibujos Porque Yo Cuando Trato Hacer Ilustraciones De Personas Osea Tipo Cartoon Yo Trato De Hacer Que De La Esencia De La Persona Saga Como Que Si Ah Se Parece A Él No Simple No Simplemente Como Mira Una Cara De Caricatura Genérica Y Pues Como Se Viste Como Yo Ya Soy Yo Que Es Lo Lo T approche Es De Tens Prima Tres Tres no me pidió no pues dibuja y pues la muchacha con los ojos y todos todos a lo estilo clan muy buen dibujo pero pero no era la persona más usada la ropa y la dibujaron delgada bueno es que nunca sabes hay persona que hay personas que los haces gordos y no pero hazme delgado y hay personas que los haces delgado y oye yo no estoy así estoy gordo nunca sabes nunca sabes lo que quiere la gente yo sé a lo que te refieres pero se me hizo triste cuando llegó la muchacha con sus amigos mira me dibujaron y cuando se cobraron no pues como 200 pesos 200 pesos dijo y quién es esa soy yo eres tú no así es que no se parece y pues se me hizo triste que que hagan su trabajo y los ojos y y algo así como que no sé yo he dejado amigas gorditas pero a ser gordo ser delgado no te hace ni más bonito ni más feo es perspectiva de que quien yo 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 estando feo he tenido novia es que es que algo me ven pero ay weber recordaste cuando andaba con una chava y se coñó en el acuerdo no sé si estaba gordo no si bien yo nada más estaba llenito y me ve su mamá y me dice y siempre he sido gordito y yo de que que se llora que dijo ay wey por cierto y yo yo por si tiene la duda no me han visto en ningún video yo más bien te soy este dat bot o sea en la complexión dat bot pero bueno este sí pero sí que por sí que con tu historia no sí pero pues ahí empeñándome a crear el propio estilo dibujo y pues ya miro que la gente pues le está gustando que mucha respuesta y si no pues tiene un coste de un padre wey y pues ah pues muchas gracias y pues siempre hago lo mejor para que la gente pues le guste y pues no sé mínimo marcar mi propia identidad todo esto y pues para la gente que esté frustrada en encontrar su propio estilo de dibujo pero puedo decirles que simplemente practican dibujen dibujen y dibujen y esto no va a llegar no va a llegar así es es que es algo que mucha gente como que no 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 comprende y está mal también porque muchas veces las otras personas o sea entonces es tu dibujo y te dicen se parece algo que se parece a celormo se aparece a x se parece al light pero no te dicen por qué no sé nada más dice se parece entonces tú como como persona que está tratando de mejorar lo que era un estilo dices esas que me dicen que se parece pero yo no veo en que yo soy yo si lo veo en particular porque yo lo hice yo sé exactamente no entonces es agarrar de aquí agarrar de allá a ver que te sirve ver que no ver que puedes modificar de lo que puedes y agarrar de aquí es acá que hacer ver que observa la gente y solito va surgiendo pero pues ya que ya tengo un vehículo no puede ser que que ya vas el efectivo a lo mejor va cambiando pero es inevitable Por lo que llegas a practicarle a el estilo de Hirohito Araki, estilo de Yo-Yo, que fue cambiando paulatinamente, porque si le pones el estilo de Hirohito Araki que estuvo en Phantom Blood a lo que es Yo-Yo Leon... Ay, nada que ve... Esa chetada tan dura, pero si vas viendo paulatinamente como va cambiando este estilo, pues, ya, todo como que ya, a ver si te caes bien. Si, vas viendo como fue evolucionando poquito a poquito y dices, bueno si se como llegó de aquí a acá. Si, si, si. Y pues, así. Y pues, ya, creo que nos quedamos sin temas para... Así es, de hecho ya, ya pasó justamente la media hora que habías dicho, cuando empezamos a hablar de las convenciones. Y todo esto, así que... Algo que tengas que decir o... Algo que tenga que decir... Subscribe to Monkey Jones. Eso tengo que decir. Subscribe to Monkey Jones. Así es, suscríbanse al Chango Jones. Así es, suscríbanse al Chango Jones. Por si no nos han... Por si no... Por si no me ha estado... Al pendiente en... En Twitter... Pues andamos todos los broches volados con Monkey Jones, así que... Aunque no... No sabe quiénes somos, nosotros le damos publicidad aunque ese güey tiene más suscriptores que todos nosotros juntos. Subscribe to Monkey Jones. Digo, si saben inglés, no. Porque si no, pues para qué. ¿Para qué? Pues que estudien. Pues sí, que estudien ahí, escuchando al Chango Jones, aprenden. Al Mango Jones. Ay, Dios mío. Y pues... Yo... Pues gracias por estar en tu... Podcast. Y pues... A chingada madre de tu teléfono. Ok. Y pues a chingada madre. ¡Eso! Eso, eso. No. Gracias por estar en tu Podcast. Ya... Ya veremos si... Ahora sí, llega ese famoso podcast donde voy a estar hablando con Radito. Ups. Spoilers alert. Spoiler alert. Eh... Esa momia de YouTube que está ahí desde que... Antes de que se creara el algoritmo de YouTube. Jeje. Antes del primer video, mi antes sub, ya existía ranto. Jejeje. O sea... Como es rojo, y yo estaba aquí de color rojo, pues estaba haciendo Radito y pues... El chabelo Espera, yo soy mayor que Ranito, así que así déjalo mejor Ah, pero una cosa es ser mayor y otra cosa es ser eterno Ah, bueno, eso sí De hecho, tú vas a mi canal de YouTube Y dice, en YouTube creado hace 10 años pero no tengo vídeos de hace tanto tiempo son de hace como año y medio no más de hecho los ranitos tenía otro canal antes amado pero son épocas oscuras muy oscuras pues bueno entonces entonces recuerden un resumen compren comisiones de beck undertale sobrevalorado no significa malo arcade jueguen king of fighters convenciones huele feo pero si eres dibujante puedes sacar algo de ahí y suscríbete monkey johns antes antes que nada pero contigo no picar porque ya tienes una convención de una comisión pendiente si voy a ofrecer una recompensa al que me ayude a crearme un paypal a valiendo verga aviéntalo aviéntalo para que el que me enseñe cómo utilizar paypal para poder ya cubrir mis comisiones a otras partes más allá de méxico chile y si es que en venezuela se puede la tierra de tom y dali argentina habla habla hispana por lo momento porque en todos los lugares donde se vende luna de plutón pues yo voy a hacer una comisión gratuita 10 dólares un camar madre no dijo pues entonces ya saben de hecho ocupo el dinero para hacer un vídeo de tres minutos to' culero ay no 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 si para comprar materiales es pájaro sí no son barato 2 y logra madres por eso se entita con plumas ta' le vale pues bueno entonces esto fue el tercer, cuarto podcast, que ya no se llama Basurita ahora es Podcast Procastinador y pues estuve con Beck, así que hasta otra, ¡ayos vidrios! Gracias por ver el video